Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para la final de vuelta entre el Managua vs el Real Estelí por la Liga de Nicaragua de Fútbol. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. En el comienzo del partido los dos van a estar en ida y vuelta, se van a meter mucho en el juego, le va a meter mucha fuerza el Managua, mientras que el Real Estelí va a hacer mucho sacrificio en el inicio del partido, le va a costar más. En cambio para el Managua va a tener que esperar sus frutos debido al sistema de juego que pretenden jugar, en el cual van a finalizar con un tipo de justicia a favor de ellos. En cambio para el Real Estelí va a tener un tipo de llamado, un tipo de tiro libre o penal a favor, pero al final lo van a perder todo sobre la hora, ya que posiblemente el local de vuelta y gané el partido y la copa. Ya que en el partido de ida igualaron en un tanto cada uno. Así que el ganador de esta final es Managua. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.